El próximo 9 y 10 de junio se llevará a cabo el Festival Costero del Papalote en la Esplanada de los Cercos en Miramar Manzanillo. Habrá show de papalotes gigantes, concursos y expoventa de artesanías. El Festival Internacional del Volcán a desarrollarse del 31 de mayo al 4 de junio impulsará el talento local en el Foro Torres Quintero y Foro Núñez, con la presentación del ballet folclórico juvenil Los Mineritos, banda sinfónica infantil y juvenil Jesús Alcaraz Rodríguez, mariachi Los Reyes de Isla Guacán, entre otros. Además, por primera vez en Colima, espectáculo de salto en motocicleta sobre dos aros en llamas y exhibición de carros modificados. Los días 3 y 4 de junio se llevará a cabo la quinta edición del Festival San Pedrito 2023 en el Puerto de Manzanillo. Habrá voleiboy de playa, torneo de ajedrez, música y pabellón gastronómico. Estudiantes del bachillerato 10 de la Universidad de Colima en Manzanillo recibieron ponencia de justicia cívica Nadie se queda atrás, donde se abordaron temas como derechos humanos, dignidad humana, las infracciones más comunes, función policial, entre otros temas. Durante el segundo congreso, la neologística como eje transversal del desarrollo económico mexicano, organizado por la Administración del Sistema Portuario Nacional y la Comunidad Portuaria de Manzanillo, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva señaló que seguirá impulsando el crecimiento del puerto y así minimizar las consecuencias negativas que genera. La delegación colimense obtuvo tres medallas en gimnasia de trampolín durante la primera jornada de esta disciplina de los nacionales CONADE 2023, plata en sincronizados y bronces en femenil por equipo y en rutina individual. Rosalba Venancio, Meganoticias.